El que fuera ministro de justicia, secretario general del PSOE en Canarias y actualmente eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, mostró su dolor por la contundente derrota que su partido sufrió en Andalucía, bastión tradicional hasta ahora de los socialistas. Aguilar, que estuvo en café de periodistas, cree que no son momentos de poner paños calientes, sino tiempos de seria reflexión por lo ocurrido. Ninguno no es momento de hacer un análisis autocomplaciente, ni decir, no ha habido tiempo de consolidar el liderazgo, es decir, esas respuestas que intentan lógicamente, pues, de alguna manera amortiguar la contundencia del golpe, requieren una reflexión más profunda y requieren una reflexión tanto de contenido como de narrativa y de discurso. López Aguilar insistió en que hay que preguntarse por qué el buen trabajo del gobierno progresista de Pedro Sánchez, en defensa de los más vulnerables, no se trasladó en las elecciones de Andalucía y antes a las de Madrid. Es cierto que hay una reflexión, a mi juicio, necesaria, no ya oportuna, pertinente, sino necesaria, con respecto de qué sucede cuando, a pesar de que hayas conseguido crear tantos amortiguadores sociales, primar las necesidades sociales frente a ninguna otra, en particular de las personas más vulnerables, no consigues movilizarlas electoralmente. ¿Cómo es posible que, habiendo hecho tantas cosas por la gente que menos tiene, no hayas conseguido movilizar su compromiso electoral? Este, sin duda ninguna, es un debate necesario entre el PSOE. No cree que hay un cambio de ciclo tras este voto mayoritario al PP en Andalucía, pero el eurodiputado señaló que el PSOE debe ponerse las pilas para que esa sensación gane enteros en el colectivo imaginario de los españoles, como quieren los populares. Pero que no, y del Partido Socialista depende, de nosotras y nosotros depende, porque yo creo que es una tarea colectiva, impedir que ese cambio de ciclo, de alguna forma, cristalice, frague en el estado mental de la sociedad española. No cabe la menor duda, esto es real, que hay una, digamos, toda una constelación muy intrusiva, muy invasiva de medios de comunicación convencionales que intentan sin duda ninguna instalar en la retina colectiva la imagen de que el cambio de ciclo ya está en marcha y es imparable. Juan Fernando López Aguilar, que vino invitado a Lanzarote a dar una charla sobre la Unión Europea y la guerra de Rusia contra Ucrania, destacó el papel de la Unión Europea en esta crisis, apostando por el más débil e injustamente agredido. Las medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los estados miembros y está reaccionando a mi juicio correctamente ahora, de manera unitaria, para responder ante un vecino enorme, que es una potencia nuclear y que se ha demostrado un gamberro global, Putin, Rusia. Asimismo se mostró contrario, que Canarias cuente con una base de la OTAN en las islas porque su seguridad está asegurada al estar España dentro de la Alianza Atlántica. No es necesario, teniendo en cuenta que lo importante es la cláusula de seguridad mutua, en modo que la integridad territorial de los estados está asegurada por la defensa colectiva. Esto significa que cualquier agresión contra Canarias sería entendida como una agresión contra la integridad territorial de un estado miembro protegido por la cláusula de defensa mutua y seguridad colectiva que movilizaría al conjunto de la OTAN en la defensa de la integridad territorial de España en Canarias. López Aguilar habló de este mundo cambiante que ha hecho que países que estaban fuera de la OTAN ahora quieran pertenecer a ella.